Bajando los montes me ves pastor fiel Conoces mis manos, conoces mis pies Cautivo en mis miedos, me pierdo de ti Puerta siempre abierta de un solo redil Contigo a mi lado ya no temo más Por verdes praderas me llevas a andar Confío mi vida, enséñame a amar Firmes tu callado camino de paz